¡Una que viven de aquí desde el primer lugar! ¡Pasar! Enseguida los peores nuevos maestros de diversión entran a un hotel. Bueno, nuevas amuletas todos los días que cayó. Y luego, unas aventuras grandes de equipo. Aquí, en el Star Trek. Tán o no me presenta en pantalla. Mira, a mi nueva casa. ¿Qué necesitan tan oliva ponible para crecer? ¡La picha arriba! ¡Ah, chiquito! Ahora vas a ver. ¡Aquí está. ¡Listo! ¿Qué necesitan? ¡Muy fácil! ¡Mito pequeño! ¡Mito! ¡Gracina a las colas! ¡Gracias! ¡Cusperú! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!